Hockenheim 4,6 kilómetros, 72 vueltas, 307 kilómetros en total 5 tramos rápidos, 4 curvas lentas, 3 puntos ideales de adelantamiento Velocidad máxima 306 kilómetros por hora Comenzamos aquí una vuelta del gran premio de Alemania en Hockenheim en el simulador de Fórmula 1 de Red Bull El primer viraje es una curva muy rápida derechas en quinta Enseguida llegamos a la curva 2, que en la entrada está bastante bacheada El circuito antiguo aquí seguía recto Pero ahora trazamos esta horquilla derecha muy ceñida para entrar en la nueva sección Aprovechando un poco el bordillo, luego aceleramos fuerte, adentrándonos en la parabólica Bajando hacia la curva 6, en una horquilla cerrada de segunda Una oportunidad fantástica para adelantar Hay que ir muy bien por todo este tramo Y hacer una salida absolutamente perfecta para asegurarse de mantener la vuelta Nos alejamos a continuación de esta horquilla a través de un pequeño codo Frenando fuerte, entrando en una curva izquierda muy cerrada delante de la grada Mercedes-Benz Salimos acelerando También entramos en un codo pequeño, rápido, a derechas Y entonces volvemos a la parte antigua del circuito Que desemboca en el famoso y rápido trecho del estadio de Hockenheim Nos adentramos muy rápido en la curva Sachs Que es una horquilla muy ceñida a izquierdas Y entonces pasamos por dos pequeños codos con cambios de rasante sin visibilidad en ambos Y entramos en una doble enlazada a derechas La última curva se abre bastante Y así acabamos la vuelta al circuito de Hockenheim ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.